Concejal, el profesor Enrique Jiménez, ¿cómo se preparan ya para este periodo legislativo que van a tener este 2017, su segundo mandato, digamos, podemos decir, como representante de la Comunidad del Consejo Deliberante? Sí, de todo, buen día y como usted decía, preparándonos para todo el año 2017, nuestro segundo año como cuasecal, dentro del bloque 19 de febrero, con mucha expectativa y redoblando todos los esfuerzos para poder realizar cosas que sean realmente potables para nuestra comunidad, acompañando a nuestra internet, a la institutiva, con ordenanzas que realmente puedan beneficiar a nuestra gente. Así como estamos trabajando ahí con proyectos de ordenanzas que creemos que vamos a colaborar para el bienestar y el crecimiento de nuestro departamento. ¿Sigue perteneciendo al espacio Fonsalidista y al consejal? Sí, sí, totalmente. El bloque Fonsalid es un referente nuestro, así que trabajando a full y siendo parte de este bloque 19 de febrero, que bueno, como decía recién, tenemos muchas expectativas para este año, ¿no? Donde hay proyectos importantes como trabajar fuertemente en un proyecto de ordenanza sobre iluminación LED, que eso va a permitir al ejecutivo brindar un servicio de más alta calidad y a su vez generar un ahorro energético importante y a nivel medio ambiente también con los aportes y bueno, con el tema de la basura, trabajar con nuevas ordenanzas en cuanto al centro ambiental que cambia radicalmente la situación de nuestro departamento en materia de basura y tenemos que estar a la hora del día para darle jerarquía y poner en valor esa obra que el ejecutivo lleva que es magnífica y bueno, que va a dejar el chilecito un antidejo en cuanto al tratamiento de la basura y bueno, eso necesita que el concepto estemos a la altura de las circunstancias para acompañar y respaldar con ordenanza ese tipo de obras, ¿no? Hablo de medio ambiente y usted estuvo en el palco, podemos decir así, como un espectador más, porque usted también está ligado a la parte del deporte, si se sienta en la tribuna a ver un espectáculo usted va a poder, bueno, fue técnico también, ¿no? Desde la tribuna puede ver cómo rinde cada jugador. Desde la tribuna pudo ver la manifestación de la comodidad en contra de la actividad minera. ¿Cuál es su punto de vista? Estoy de acuerdo con la gente en la manera de expresarse, coincido que no hay licencia social no se puede hacer absolutamente nada, soy respetuoso de ese espacio, coincido con la gente que se ha manifestado, sé que hay muchas cosas para trabajar, creo que el gran reclamo en realidad ha sido el tema de la justicia, coincido con la declaración de nuestra señora intendente, donde tal vez que habría que generar todo un espacio para acercarse a la gente que está sufriendo ese inconveniente, ese dolor, es comprensible el dolor de la gente y bueno, soy sumamente respetuoso de ese momento que atraviesa mucha gente y que por ahí eso se ha convertido en un espacio donde la gente quiere hacer perso reclamo que el resto de la comunidad conozca. Lo que sí no estoy de acuerdo, y eso lo voy a marcar con mucho énfasis, es en algunos dirigentes que aprovechan, se sumen a ese dolor para seguir sosteniendo algunas banderas políticas que no me parece, que me parece un poco hasta dañina. Ahora, el dolor de la familia y el reclamo, tengo el mayor respeto y creo que es importante escucharlo y a partir de ahora, con todo en un equipo de gobierno, involucrarse también para saber la situación y poder, más allá de que no corresponde a nuestro poder, poder ser un nexo para que las familias encuentren un camino, una solución, un acercamiento para que se pueda resolver algo tan doloroso como es la muerte de un hijo, de un ser querido, ¿no? Porque es verdad lo que dicen ahí, hasta que no te toca uno no lo sabe. Si usted es padre también, ¿no? Exactamente y soy vecino, soy ciudadano, tengo hermanos, tengo familia y cuando nos toca eso es sumamente difícil, así que me parece que sería poco sensible si no comparto el reclamo y ese dolor. Ahora, entiendo que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con eso, pero también... O sea, en el Poder Ejecutivo, departamental. Departamental, claro. Digo, en el reclamo, pero sí también entiendo que es una manera o es un mensaje de nuestra comunidad a que nos tenemos que involucrar, acercarnos, saber también qué pasa con esa familia y creo que esa es la intención de nuestra señor Intendente, ¿no? Trabajar para que, poder minimizar en Chilecito todos esos conflictos y que el año que viene en el complejo de Chilecito podemos tener mucho menos cosas para reclamar y que realmente pueda ser una fiesta. Pero bueno, para eso hace falta trabajar mucho más y acercarnos a la gente que realmente está sufriendo ese dolor o esa situación que genera todo un angustia para que, bueno, podamos tener una fiesta, pero principalmente su irrespetuoso reclamo, sobre todo el de justicia. Gracias. Gracias, Gonzaga.